Y no van pidiendo más, esto hay que tomar sin ningún laburo Despacito, quiero que te vayas como un espacito Que aquí te vayas como un espacito Para que te vayas como un espacito Para que te vayas como un espacito Para que te vayas como un espacito Despacito, quiero que te vayas como un espacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer con tu cuerpo todo lo escrito Sube, 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 sube Descargando que te vayas como un espacito Fajare, favorito, favorito Que aliudas, por encima de tu cuerpo ¡Ven ya que todo nav ini!